Bueno, buenas tardes, yo soy Diego Rosales y soy profesor de creación literaria de ellos. Ellos son estudiantes de creación literaria, llevan cursos de teoría literaria, entre otras cosas, pero también la creación. Entonces lo que queríamos presentarles es el trabajo creativo que hacemos. Y para no quitarles más tiempo, vamos a iniciar con los de undécimo año. Buenas tardes, mi nombre es María José León. El poema se titula Tormenta en alta mar. Dos almas distantes, navegando en barcos paralelos, deseando interceptarse el uno con el otro. Un hilo de sangre marca las coordenadas exactas donde el encuentro será más placentero. Sus proas rompen las direcciones cuando los barcos rozan la cubierta, pero retoman su ruta cuando el agua entra por sus tablas. Un aquilón les destroza las velas, empujándolos en rutas contrarias, perdiéndolos entre la niebla. Flaquea su valor, corrientes que los separan, corren a exar las velas. Mueren sus esperanzas, se sienten solos en la tormenta, hasta que luchan contra marea, encontrando el fin del arco iris. Sacando sus cofres del fondo, encontrándolos a la orilla de sus aguas. Gracias. Buenas tardes, yo soy Isaac Mora y les voy a leer un micro relato titulado Llorarás. Vuelvo a ver tus ojos alrededor del salón y doy tres pasos en frente para acercarme a tu cuerpo. Con la mano invito al primer movimiento juntos y creo entre nosotros una pared, con las manos unidas de los enamorados. Doy la espalda para crear en tu cuerpo esa sabor a salsa, mientras escucha a los lejos y las claves en 2-3, porque los percusionistas saben que el ritmo está a punto de empezar. Tu cuerpo se envuelve en mis brazos, y al fin logro ver sus ojos de miel de cerca, pero antes de poder besarnos, mi hombro me traiciona y te alejas. Dejando en mi cuerpo una esperanza de que vuelvas al final del compás para hacer toda la clase de trucos con nuestros cuerpos. Sin embargo, volvemos a empezar. Esta vez tu cuerpo se mueve de la derecha al centro y viceversa, de forma juguetona, hasta que decido que...